Un cuento animado, en homenaje al 26 de mayo, Día del Libro. ¿Nos acompañan a presenciarlo? ¿Él ha sido una vez? ¿Él ha sido una vez? ¡Ah, qué feliz que soy en mi hogar! Porque mi hogar es el bosque, lindo con mis amigos, lleno de aire puro. ¿Por qué hay aire puro hoy? ¿Hoy es el día qué? ¡Sí! Hoy es sin humo y trabajo, 100%, 99%. Esto es muy bueno, no se puede fumar, primero que nada. Bueno, qué feliz que soy aquí. Aquí vivo y así vivo. Muy feliz, con mis amigas, las mariposas, ¡qué lindas las mariposas! Las flores, las árboles que son mi hogar. Bueno, voy a seguir recorriendo mi hogar. Pero un día soleado, mientras el lobo estaba en el bosque... No puede ser, estos turistas me han dejado todo sucio y yo no encuentro la bolsa de basura. Estos turistas se ven que nunca fueron a la escuela, se ven que nunca le enseñaron el respeto, la solidaridad, el compañerismo. Porque esto no se debe hacer al niño, ¿no? ¡No! ¡No! Porque tenemos que cuidar el medio ambiente, ¿no? ¡Sí! ¡Ah! ¡Pero muy bien! ¡Pero qué bien! ¡Pero muy bien! Porque el medio ambiente es de todos, y entre todos tenemos que cuidarlo. ¡Muy bien! ¡Uno para todos! ¡Yes! Me voy a seguir recolectando basura de estos turistas. ¡Hola, bolsitas! ¿Cómo están? De pronto. ¡PASOS! ¡PASOS! ¡Lala, lala, lala! Porque su papá, la caja de mi abuelita, ha llevado el tiriñito que le doyé a mi mamá con el dinero de mi abuela. Dejame, tené unas flores. Voy a sacar una, para mí. Para su charla. ¡Gracias! ¡Shh! ¡Yo no puedo creer! ¡Recién junté todos estos turistas! ¡Y ahora vino esta niña caperucita! ¡Y me ensució todo! ¡Pero no te puedo creer, Florcita! ¡Pero no te puedo creer! ¡Te rompió mucho! ¡Ah, no, no, no! A esta niña yo tengo que hacer algo tengo que hablar con ella no sé, a ver a ver ¿Qué podemos hacer? ¡Puede ser! ¿Qué les parece a ustedes, niños? ¡No! ¡No! ¡Oigo! ¡Sí! ¡No! 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 ¿Qué les parece? Si con mis amigos del bosque y ustedes, los niños les damos una buena lección una lección de una lección de respeto lección de ¿Qué más? ¡Educación! ¡Educación! ¡Compañerismo! ¡Solidaridad! ¡Ser amigos! Tener la escuela ¿Tener la escuela limpio? Tener la escuela limpio el bosque limpio muy bien y sobre todas las cosas amor porque tenemos que tener amor entre todos ¿Verdad? ¡Bueno! ¿Les parece bien amigos? ¡Sí! ¡Bueno! Yo lo que voy a hacer ahora es tomar un atajo hasta la casa de la abuelita así cuando ella llegue yo la sorprendo y le damos una buena lección entre todos ¿Les parece? ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué feliz que soy! ¡Pam! ¡Sí! ¡Me voy por un cabecito! ¡Sí! Y así el lobo tomó un camino más corto para llegar antes que Capelucita a la casa de la abuela ¡Soy yo Capelucita! ¡Y de la abuelita! ¡Sí! ¡Pero no se asuste! ¡No se asuste! ¡Que vengo a hablar con usted una cosa muy importante! ¿Puedo pasar? ¡Puede! ¡Paso! ¿Estás segura? ¡Paso! 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 Dispuleta Caperucita me esta rompiendo el bosque ¿Le parece bien eso? Bueno ¡Ella me rompió las flores! ¡Me rompió las hojas de los árboles! ¡Me mató los mosquitos! ¡Me mató las mariposas! ¡Mato! ¡No! ¡Me las disparó! entonces Entonces, lo que nosotros queremos hacer con mi amigo del bosque y los niños, es darle una buena lesión de buenos morales. Así es, aprende. Solamente eso. ¿Entendió, Juanita? Entonces, cuando ella llegue, ahora, en un ratito, pues se viene para acá. Yo me voy a ir disfrazando de usted. Entonces, cuando ella llegue, la sorprendemos y me hago una buena lesión de hacer para que ella aprenda. ¿Qué le parece? Me parece muy bien. A ver, ¿cómo me sale? Me parece muy bien. ¿Qué le parece, niño? ¿Me podrán ayudar? ¿Hasta la palenciana Taperucita? ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. ¿Qué le parece? ¿Están de acuerdo? ¿No hay que decirle? Caperucita. Las caperucitas. Le amo la lesión. A ver las caperucitas que hacen. Yo no encuentro la manga. A ver, espera, espera. Bueno, vamos a por ahí. usted se esconde acá bajo la cama y no sale por más que caiga no sale que ahora cuando venga acá le vamos a dar una buena lesión y después yo me la voy a comer que vamos a conversar acá todos juntos y va a estar todo ya debe estar por llegar yo voy a estar todo pronto dejé todo tirado del nojo me voy a acostar me voy a estar por llegar y así llegó Caperucita a casa de su abuela a casa de su abuela a casa de su abuelita ay pero ay pero que lindas flores Y la gripe que tuve toda esta semana, capaz. A ver, Caperucita, prenda flor y yo la conozco, Caperucita. ¡Ay, me la arrancaste del bosque! ¡Ay, pero Caperucita, me la arrancaste del bosque! ¡Me la arrancaste del bosque! ¿Para qué, abrita? ¡Ay, pero qué orejas tan grandes que tienes, abrita! ¿Qué te pasó? Y bueno, Caperucita, estas orejas tan grandes que tengo son para escucharte mejor, Caperucita. Pero a ver, a ver, Caperucita, estas hojas son de mis árboles, Caperucita. ¡Tú me arrancaste estas hojas de mis árboles, Caperucita! ¡Ay, me la arrancaste de mis árboles, Caperucita! ¡Pero el bosque de hogar, Caperucito! ¡No, no, no! Pero, ¿no se puede arrancar las hojas de los árboles? ¡No, pero ahí está, ¿qué tienes? Y bueno, Caperucita, es para oírte y sentirte mejor, Caperucita. ¡Es que no te guste! ¡Me encaché! ¡Pero por qué tenés su boca tan grande! ¡Ay, esta niña no entiende nada! ¡Me cansé! ¡Es para comerlo mejor! ¡Ay, mi palaca! ¡No, no, 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 no! ¡Orta! ¡Ay, estás pasando acá! ¡Ay, estás pasando acá! ¡Ay, mi pala, no, no! ¡Ole, la mamita, linda, la mamita! ¡Pero que rama que te veas! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos, señor Sinto! ¡Pero! ¡Dá un libro de adhesión a la capiricita! ¿Pero? ¡Pero que rama esta capiricita! ¡Seguramente sin darse cuenta! ¡Se ha andado cortando mal en el bosque! ¡Muy! ¡Muy mal! ¡Me arrancaban las campiricitas! ¡Me arrancaban las campiricitas! ¡Las hojas de los árboles! ¡No quiero el cama! ¡Para darnos una lección! ¡No me di cuenta! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡No te querías, capiricita, que te disculpes con los amigos del bosque! ¡Ay, culpa! ¡No me di cuenta! ¡No me di cuenta! ¿Te parece bien? ¿Aprendiste la lección? ¡Sí! ¡Porque aquí vemos que, como en todo el mundo, tenemos que vivir cuidando entre los pacientes! ¡Cuidando! ¡Cuidándonos entre todos! ¡Cuidándonos entre todos! ¡Cuidándonos entre todos! ¡Y vivir con mucho amor y lo más importante! ¡Perdón! 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 ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.